¿Ustedes saben por qué estamos hoy aquí? Para ver los ojos y los oídos. Creemos fielmente en este programa porque detecta dificultades para mejorar el aprendizaje de aquellos niños que mantengan esa dificultad. Además los padres de familia también se involucran, que es muy importante, porque hay una trilogía. Escuelas, padres de familia y estudiantes. Y vamos a seguir visitando las escuelas y tratando de llevar esa solución. Estamos muy agradecidos por todo lo que ha hecho, por la gira médica. Sé bien que ella haya tomado esa iniciativa acá con los niños de acá de la comunidad de Las Trancas. Gracias por ver y oír para aprender. Gracias por ver el video. Gracias.